Los adultos mayores que hacen parte de los grupos de actividad física del programa Gente Saludable disfrutaron de un bingo y de una tarde artística. Los adultos mayores de Guadalajara de Buga y que hacen parte de los programas institucionales de la Administración de Buga de la Gente, durante cinco días disfrutaron de una agenda de actividades para todos los gustos. En el marco de la celebración del adulto mayor hemos tenido la participación de más de 3.000 adultos del municipio de Buga. Hoy nos encontramos en una actividad importante que se llama Baila al Son del Recuerdo. Como ustedes lo pueden ver, más de 400 adultos mayores participando activamente. Esto nos permite a nosotros dar cumplimiento a la política pública. Entre las actividades programadas desde la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario estuvo el bingo bailable que se cumplió en La Pollera, donde llegaron los y las abuelas a pasar una tarde diferente, donde además de artistas hubo baile, alegría y el bingo. Desde digamos una actividad religiosa, la actividad de las jornadas de recreación, hemos tenido encuentros también de muestras empresariales para fortalecer el tema de reactivación económica. Todo ha sido un éxito. Gracias, gracias de verdad a los adultos mayores por estar siempre activos, comprometidos y con sentido de pertenencia. De verdad que es una población, una de las más queridas por la Administración. En esta actividad, desarrollada la tarde del sábado, esta comunidad estuvo a la expectativa del bingo, el cual entregó premios en efectivo, lo que los motivó aún más a los abuelos a estar pendientes de la balutera y de quienes cantaron el mismo, hasta que hubo una ganadora, que se llevó los primeros 200 mil pesos en efectivo. Así, esta población disfrutó, gozó y bailó en el cierre de la programación de la Semana del Adulto Mayor en la Ciudad Señora. Uy, de Nuestro Pablo Aiza, CNC Noticias Buga.